Música Música ¿Por qué pasión él te miraba? Creí en tu explicación De un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Música 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 Y esa estrategia mi vida Música Provocando su seducción Al fin que ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día no utilices También a él De señuelo Como inocente de amor Música 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 Que huele vago en tus pies Música Música Que te creía ilusionada Que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Agua pasada Música 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 Y pensar que yo en tu juego fui la jornada. Y pensar que yo en tu juego fui la jornada. Y pensar que yo en tu juego fui la jornada. Y pensar que yo en tu juego fui la jornada.